Me parece que en el tema específicamente de este video que ha generado, pues obviamente, digamos, una discusión, señalamientos de parte de algunas personas que consideran no pertinente que participen niños en la exhibición de la problemática que tenemos actualmente en el país, me parece que el enfoque tiene que ser mucho más puntual y mucho más contundente, especialmente pensando que lo que refleja ese video es la dura realidad, la dramática realidad de la sociedad en la que vivimos. Yo soy padre de familia, yo tengo un hijo de cuatro años, tengo una hija de un año y me parece que ese video lo que convoca es a que quienes hoy tenemos niños como hijos, pues nos pongamos las pilas a trabajar, a generar condiciones de transformación de la situación que vive actualmente nuestro país y podamos evitar que en un futuro cercano, esos que hoy son niños, vivan la dramática situación que estamos viviendo los hoy adultos, de tal manera que el enfoque tiene que ir de manera muy puntual para definir y para clarificar que ese video lo que evidencia es la corrupción que existe, el problema de inseguridad, una situación en la que los políticos se han vuelto poco creíbles y que no tienen una capacidad de liderazgo. Eso es lo que tenemos que enfocarnos y tenemos, por duro que sea, por conflictivo que sea el planteamiento en términos de que aparecen niños, creo que tenemos que ir al fondo del asunto. Ese video evidencia que si los hoy adultos no nos ponemos a trabajar, no generamos condiciones de transformación en el país, esos que hoy como niños aparecen en el video van a tener la dramática y la dura realidad que hoy estamos viviendo en el país.